qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión vamos a resolver un ejercicio sobre regla de tres compuesta y el enunciado del problema dice lo siguiente 12 obreros trabajando 8 horas diarias hacen una pared de 50 metros de largo en 25 días cuánto tardarán 5 obreros en hacer una pared de 100 metros de largo y trabajan 10 horas diarias en primer lugar hay que identificar cuáles son nuestras variables estamos trabajando con obreros con horas diarias con metros de muro y en el problema también me dan algunos datos me dicen que 12 obreros aquí colocamos el 12 trabajando 8 horas diarias colocamos el 8 hacen una pared de 50 metros colocamos el 50 en 25 días colocamos 25 cuánto tardarán 5 obreros ahora me están dando más información 5 obreros en hacer una pared de 100 metros colocamos el 100 y trabajan 10 horas diarias colocamos aquí 10 y me queda un espacio vacío es lo que me piden cuánto tardarán cuántos días se van a tardar por lo tanto aquí voy a colocar una x que que es el dato que desconozco antes de cualquier cosa tenemos que relacionar los obreros con los días las horas con los días y los metros con los días y encontrar si la relación que tienen es una relación directa o una relación inversa imaginemos que hay más obreros si hay más obreros se van a tardar más días o menos días en construir un muro si trabajan más obreros se van a tardar menos días en completar el trabajo por lo tanto como una cantidad aumenta y la otra disminuye esta relación es inversamente proporcional voy a colocarla ahí ahora comparo las horas y los días si trabajan más horas diarias se van a tardar más días o menos días van a tardarse menos días porque están trabajando más horas al día eso implica que los días van a ser menos en los que trabajen esta es una relación inversamente proporcional ya que las horas aumentan pero los días disminuyen entonces voy a colocar una y de inversa ahora relacionamos los metros y los días si hay más metros de muro si aumentan los metros de muro a construir se van a tardar más días o menos días se van a tardar más días a mayor metros de muro más días se van a tardar en construirlo entonces esta relación es directamente proporcional ya que las dos cantidades aumentan una vez hayamos identificado la relación que tienen las variables con los días que es donde nos falta el dato nos vamos a fijar en la línea en donde está la incógnita o el dato desconocido si se dan cuenta aquí está el 5 el 10 el 100 y la x vamos a colocar unos signos y todo va a depender si la relación es directa o inversa si la relación es inversa voy a colocar un signo menos a estos números si la relación es inversa como dijimos vamos a colocar un signo menos y si es directa vamos a colocar un signo más y de esta forma estos tres números ya tienen un signo vamos a colocar signos también a los números que aparecen arriba pero si el de abajo tiene menos aquí vamos a colocar más el de abajo tiene menos así que coloco el signo contrario el más abajo tiene un signo más así que aquí coloco el contrario me refiero a un signo menos y en cuanto a los días el 25 que es el número que acompaña al dato desconocido este siempre será positivo todos los números deben tener un signo ya sea un más o menos y cuando esto sea así podemos encontrar el valor de x x debe ser igual a la multiplicación de todos los números positivos dividido entre todos los números negativos entre los positivos tenemos el 12 colocamos aquí 12 por el 8 como también el 8 por el 100 damos el 100 por el 25 y por último pues el 25 ahora multiplicamos los números negativos y los colocamos en el denominador como negativos tengo el 5 por el 10 colocamos el 10 también por el 50 y colocamos el 50 al final me queda multiplicar todos los números de arriba y multiplicar todos los números de abajo y multiplicamos 12 por 8 por 100 por 25 me da un total de 240 mil colocamos ese número por acá y en el denominador me da un total de 2500 al multiplicar 5 por 10 por 50 y la división de estos números me da como resultado 96 por lo tanto el número de días será de 96 96 y respondiendo la pregunta cuánto tardarán sin cobreros en hacer una pared de 100 metros de largo si trabajan 10 horas diarias contestamos que tardarán 96 días si este vídeo les ha sido de utilidad les invito a suscribirse y a dejar sus dudas en los comentarios